Gracias por ver esta receta, te pido que te suscribas, activa la campanita de notificaciones en donde dice todo y cuando suba los videos, seas de los primeros para verlos. Dios me les bendiga mis corazoncitos, en esta oportunidad voy a preparar unos riquísimos tacos de camarón. Aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo las colitas de camarón, porque compré colitas de camarón que son más pequeñas, vamos a ocupar una cucharada de mantequilla, chile verde, cebolla, tengo tomate, pimienta negra, paprika, consomé de camarón, salsa inglesa, pasta de ajo que no debe faltar en las comiditas, aquí ya tengo quesillo que también se puede ocupar mozarella, aquí ya tengo las tortillas para tacos que son de maíz, también vamos a ocupar lechuga, aquí tengo mayonesa y tengo salsa dulce para hacer una salsita rosada y aceite capullo, mi aliado en la cocina. Estos son todos los ingredientes para preparar estos riquísimos tacos de camarón. Como primer paso vamos a ponerle a la cacerola aceite capullo, 100% vegetal y ya se encuentra en todos los super selectos, se los recomiendo mis corazoncitos, vamos a poner una cucharada de margarina, vamos a ponerle pasta de ajo que no debe de faltar en las comiditas, ya en esta página ya está la preparación de la pasta de ajo, que esto nos ayuda mis corazoncitos en las comiditas y nuestros familiares lo disfrutan. Vamos a ponerle cebolla, ya aquí tengo la mitad de una cebolla, les pide un aroma tan riquísimo con el ajo, vamos a ponerle el chile verde que se vaya cociendo, vamos a poner el camarón, vamos a sofreír bien estos ingredientes para después ponerle el tomate. Aquí mismo ya vamos a sazonar el riquísimo camarón que vamos a hacer, vamos a ponerle paprika, le vamos a poner al gusto, le vamos a poner pimienta negra, al gusto también, consomé de camarón y le vamos a poner salsa inglesa para que nos queden bien gustositos. Ahora vamos a sofreír. Vamos a ponerle sal. Ahora le vamos a poner el tomate y seguiremos mezclando. Estos tacos, mi corazoncito, son riquísimos y fáciles de hacer, también son económicos, porque la colita de camarón es barata. Ahora vamos a esperar que se nos sofría bien y que tome todo el sabor de los ingredientes que le hemos puesto. Han pasado 5 minutos de tiempo desde que le puse el camarón. Ahora miren mis corazoncitos, esta salsita la voy a poner aquí porque quiero que se me doren los camarones. Esta misma salsita la voy a ocupar para la salsa rosada. Ya pasaron 10 minutos de tiempo por todo el tiempo que tengo ya el camarón aquí en el fuego. Ya me quedó sofreído. Así es que le voy a apagar el fuego y lo vamos a reservar porque vamos a comenzar a hacer nuestros riquísimos tacos de camarón. Aquí ya tengo la plancha precalentada. Ahora le vamos a poner el camarón. Le vamos a poner quesillo. O también se le puede poner queso mozzarella. Y quieran de chuparse los dedos mis corazoncitos. Aquí ya tenemos el camarón con el quesillo. Ahora vamos a poner a calentar las tortillas. La voy a poner aquí porque aquí ya tengo apagado. No quiero que se me queme el queso. Ahora miren mi corazoncito, le voy a decir un tip. Aquí tengo agua. Le voy a poner aceite capullo. Vamos a mezclar así. Ahora vamos a meter la tortilla para que queden bien blanditas y quedan bien suavecitas. Miren que suavecitas quedan. Ahora vamos a comenzar a hacer el primer taco. Vamos a ponerlos aquí en el plato. Ya la tortilla. Ya calientita. Ahora le voy a poner lechuga. Aquí vamos a ponerle lechuga al gusto. Que nos queden bien hechitos estos tacos. Esto es fácil mis corazoncitos. Y es otro sabor para nuestro paladar. Aquí ya tenemos las tortillitas ya con lechuga. Ahora le vamos a poner el camarón con quesillo. Esto está riquísimo. Para chuparse los dedos mis corazoncitos, prepárenlos estos tacos de camarón para consentir y disfrutar con su familia. Así vamos a preparar todos los tacos. Miren que riquísimos. Quedado mis corazoncitos ricos. Miren mis corazoncitos, aquí yo tenía costilla de cerdo y le quité toda la carnita a la costilla de cerdo y aquí he mezclado uno con camarón. Así es que estos riquísimos tacos de camarón ya están listos. Ahora los vamos a servir. Si tiene Instagram puede encontrarme como cocinando con él. Y vamos a preparar esta salsita rosada. Aquí ya tengo mayonesa. Le vamos a poner el mismo juguito del camarón para que nos quede riquísima. Esto es opcional, mi corazoncitos. Aquí en la cocina yo invento para tenerlas contentas a ustedes. Le vamos a poner la salsa dulce y vamos a mezclar. Miren que riquísima. Y lleva el sabor de la misma salsita del camarón. Vamos a ponerle salsita rosada. Miren que riquísimo. Prepárenlos, mis corazoncitos y me cuenta en mi grupo Cocinando con Eli SB. Y así nos quedaron de riquísimos estos tacos de camarón. Comparte con los que más quieres y nos veremos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!